El pasado 20 de diciembre, la familia de la modelo y defensora de los derechos de los discapacitados, Mama Cax, dieron a conocer su muerte por medio de su cuento oficial de Instagram. La también especialista en relaciones internacionales perdió su pierna tras una operación fallida de cadera a los 16 años, misma que le salvó la vida al ser detectado cáncer de pulmón y osteosarcoma. Sin embargo, ella continuó con su vida y se convirtió en un modelo a seguir tras su discapacidad. Además de practicar deportes como box, natación y atletismo, se integró al mundo de la moda, desfilando para grandes marcas y participar en la Semana de la Moda en Nueva York. Tras ser hospitalizada en Londres por un dolor abdominal durante una sesión fotográfica, el pasado 16 de diciembre perdió la vida. Cambiando de tema, Adele ha dado mucho de qué hablar, pues ha compartido un par de fotografías en su cuento oficial de Instagram en donde se le ve muy navideña al lado de Santa Claus y el Grinch. Lo destacado para sus fans es que la cantante británica de 31 años de edad luce irreconocible tras un cambio de look y la pérdida de varios kilos. Siendo una de las cantantes más reconocidas por su imponente voz, el pasar de los años le han caído bastante bien. Además, todo ese esfuerzo que ahora rinde frutos lo comparte en estas dos imágenes. Finalizamos con la noticia de que el cantante canadiense Justin Bieber regresa a la escena musical después de una pausa por distintas cuestiones personales. Por medio de un video difundido en YouTube, se revela que lanzará un nuevo sencillo titulado You Me, el cual estará disponible el próximo 3 de enero, así como una producción discográfica que está unado a una serie documental que estará próxima a presentar. Y no solo eso, una gira en donde se incluyen fechas únicamente para Estados Unidos y Canadá, comenzando este tour el 14 de mayo de 2020 y finalizar para el 26 de septiembre del mismo año. Guillermo Solís, Meganoticias, Zacatecas.